Mikelll Yordooo mira la gente hace un montón de vídeos de lauron, de esto el lauron players y la que le mandé el otro día el mega glow en este lo viste cuando de nuestra… que sale chicos ni tabletos o que no te sale medio de hacer la comida 620 mil y pico, pero vamos, la madre de la mitad que es el que se va Solo con B, eh, ponte detrás de la parte del burrito Si, viene el radar Venga, venga, te quita la bomba por la un conmigo y el compañero El de la mía es la mía La mía es la mía La mía es la mía Si, viene la mía Si, viene el radar Si, viene el radar No, 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 no Muy bien, prepárense para la ronda siguiente Cambio de lado Bueno, te veo, te veo bien B Te veo que te va a enfriar esto ¿Dónde? ¿Dónde? No, me voy a poner a hacer ninja Que nada tan B, que nada tan B, perfecta Está colocando, está colocando, no A por de Hemos perdido la ronda pero esto no ha acabado, atentos a la siguiente Otra vez abandono la partida tío, otra vez Dios, que amor agreda esto No, que me han entrado dos, me han tirado una granada, me quedé en la esquina agajapao y ya me he entrado colocado y no puedo hacer nada ¿Por qué no me puse ni a hacer muerto? Me he colocado, pobre, eh Me he colocado mirando para el muro, eh Me he colocado mirando para el muro, me he colocado mirando para acá Pero vamos, me da igual, me voy a poner en el muro Déjalo, 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 vete, 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 vete Me metjo sin apuntar UY Muy bien, entretencia para la ronda siguiente MIkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MIKAAAAA where andre sıkadad Ass Puedo hacer un recopilatorio de todo lo que se sirve de chifle y poner... Muy bien, pero también se va a parar la ronda, así que... Y bueno, puedo hacer un recopilatorio y poner la música, que es bueno, a nivel gritante. No, hombre, lo entera, ¿no? Pone el corte. Si es que tengas copyright y no se monetizas ese vídeo te da igual, te pones el copyright. Destruyo, amigo, este tipo. Y como no ganas mucho, no se da igual monetizándolo, ¿no? Estoy tomando goteras. Me pongo a quien ve aquí ni nadie, eh. Estoy en el muro. ¿Dónde están estos vídeos? No, no puede ser, no puede ser. Estaba aquí tumbado, la de las tatuas grandes y de repente me he ido, lo veo subir el muro y me duele a mojar. Estaba ya preparando la voz. Estaba ya preparando la voz. Estaba ya preparando...